En un pueblo con cientos y cientos de novias, hay una que es la más importante, la más bella, la más embriagante. Es la novia de la noche, que se viste de blanco, es preciosa como la luna y peligrosa como la noche. Por eso, hay que tener cuidado. No te vayas a encontrar con la novia de la noche. Aquelarre, el embrujo del amor. La nueva teleserie de TVN.